¡Hey! ¿Qué andan micromanos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bastante bien Próximamente estaré regresando, tuve algunas cosillas pendientes y pues ya andamos de regreso Espero que se la estén pasando chido, ya fue mucho el tiempo, ya tenemos que regresar al canal No es la forma, pero ya voy a estar próximamente por aquí Así que nos vemos en el siguiente video, chao ¡Gracias!